Nosotros hemos hecho un relevamiento muy importante en esas estaciones a cargo de un licenciado en higiene y seguridad. Como resultado de este relevamiento, nosotros hemos llegado a la conclusión de que los tramos correspondientes a esas dos estaciones no son seguros. No presentan las condiciones mínimas de seguridad para poder ser habilitados y que nosotros y los usuarios podamos circular por allí en forma tranquila sin temer por nuestras vidas. Y nosotros en resguardo de nuestra salud, de nuestras vidas y también de los que viajan diariamente en el subte, hemos decidido presentar un recurso de amparo para evitar que se habilite en estas condiciones la estación, pero aún así nosotros en resguardo de nuestra seguridad, sea con ser el resultado de este, así como no trabajamos en un taller en un lugar inseguro, no trabajamos en una línea en un lugar inseguro, tampoco vamos a trabajar en esos tramos de vías mientras se consideran inseguros. No vamos a impedir la inauguración, el corte de cinta o cualquier otra actividad que tenga que ver con la apertura de esa estación, pero sí nos vamos a negar a trabajar en ese lugar porque lo consideramos inseguro. Estamos a favor de la inauguración, que lo inaugure, pero queremos que lo inaugure bien. ¿Por qué? Porque ¿qué significa la inauguración? Significa más fuentes de trabajo, va a haber más trabajadores que van a laburar, va a haber más ascenso. Ahora, eso nosotros no lo vamos a cambiar por condiciones de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!